Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Perdonad que esté hoy aquí un poquito, digamos, en plan comodón, por decirlo de alguna manera pero es que estoy un poquito, digamos, lesionado de las cervicales, un poquito del cuello y, bueno, por eso estoy un poco en esta posición también, digamos que debido a esto, ya os digo que se trata de un poco ir contando las deducciones que sacas de las experiencias que vas teniendo y las circunstancias que te van rodeando a lo largo de tu vida para ir aprendiendo en principio de tu propio camino y lo que puedas de los demás por decirlo de alguna manera Como ya os cuento, en estos momentos en los que estoy, digamos, un poco impedido para hacer ciertas tareas pues, hace unas horas recordaba y decía joder, estaba diciendo todos estos días que iba a hacer bueno, una tarea que tenía que hacer que requiere, digamos, cierto esfuerzo y claro, estaba diciendo, bueno, luego lo hago a ver si encuentro por ahí un ratillo y bueno, no es una cosa que me corre prisa ni me urge, ni es muy importante pero, ya digo, te das cuenta y dices ¿ves? si hubiera sido una cosa importante que le estoy dando largas pues, debido a darle largas ahora me encuentro en una postura en una situación en la que no lo puedo hacer y si fuera importante, no lo podría hacer de todas formas ¿me entendéis lo que os quiero decir? solemos ya digo echar de menos eso bueno que tenemos y eso que no tenemos de lo malo solemos acordarnos de ello quizás de que nos falta incluso eso aunque sea un poquito de salud o sea siempre sucede lo mismo por decirlo de alguna manera ya lo dicen canciones refranes de que pierdes una cosa es cuando la valoras es cuando quizás aprendes el mucho valor que tenía para ti y sobre todo hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en este aspecto hay ciertas cosas ya digo que son bueno no tienen importancia pero luego en realidad todos tenemos un eso un algo una especie de sueño una especie de meta que quizás nada tiene que ver con bueno el mundo racional por decirlo de alguna manera con las tareas habituales con el trabajo con las obligaciones de bla 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 o sea sino que es algo que estamos diciendo bueno querría hacer esto querría ir a ese lugar querría conocer a esta persona querría cualquier cosa que de verdad te llama desde tu interior no por obligación no porque sea bueno para bueno por ejemplo para tu trabajo para tu vida digamos a nivel normal sino algo que te llama eso algo que te llama a despertar un alguien dentro de ti eh ya digo que estos días por ejemplo ha sido el cumpleaños de mi padre por ahí bueno hice una nueva versión de bueno la canción que tengo para los padres evidentemente Magapeta pues la canta un poquito digamos en honor a su padre pero como os cuento siempre va en honor a todos los padres del mundo ya digo que de que subí esta canción la subí hace eso hace unos días daros cuenta y si queréis beberla pues os pasáis por el eso por el canal de la música por Magapeta Guitar que ahí están todos los nuevos ensayos de todas las canciones que vamos sacando y demás pero ya digo que me contaba un amigo que suerte de bueno a mi edad poder aún eso poder disfrutar de tener vivo a mi padre porque hay muchas personas que bueno con 75 años que fueron los que cumplió mi padre pues evidentemente hay muchas personas que moren antes y esas personas si son padres pues eso dejan a sus hijos sin padre por decirlo de alguna manera pero ya digo que al margen de eso de las personas de disfrutar de las personas de que las tenemos de amarlas de que las tenemos como de darles ese beso ese abrazo ese decirles ese te quiero de que las tenemos y luego en lugar de que bueno ya no están por decirlo de alguna manera también hay que eso disfrutar aprovechar lo que podemos aprender de estas personas lo que podemos aprender porque eso han caminado por muchas sendas por muchos altos por muchos bajos se han dado en muchos esquinazos han tropezado en muchas piedras y las personas mayores aunque sean apuntillos en eso experiencias y circunstancias que han vivido en la vida por decirlo de alguna manera nos pueden enseñar muchísimo y una de las cosas que nos pueden enseñar es como hay una cosa que no le he preguntado a mi padre y bueno de que estaba empezando un poco voy a ver si he hecho cuatro apuntillos aquí en un vídeo de que estaba pensando un poquito en qué decir aquí más o menos que es lo que os estoy contando se me ocurrió preguntarle a mi padre qué es o si hay algo en su vida que bueno le gustaría haber hecho querría haber hecho se arrepiente de bueno quizás no haberlo hecho no haberlo intentado porque no hay cosa eso peor luego de que hablas con eso con gente mayor pues siempre te encuentras bueno como esa especie de frase agridulce en la que bueno yo ya he vivido todo pero si tuviera 20 años ahora haría o sería o intentaría pues eso muchachos un poco con este vídeo más o menos por ejemplo hay por ahí un vídeo que sabéis que hablo sobre un poco sobre el aquí y el ahora el vive el momento presente eso carpe diem ya lo decían los antiguos todos los conceptos de hoy en día están basados en conceptos eso de la antigüedad y ya digo que es una una frase que me gustaría escuchar eso de mi padre si en realidad eso le ha quedado algo en el tintero por intentar o incluso aunque sea eso ya una avanzada edad ¿por qué no? quizá lo puedes intentar pero ya digo cada vez que hablo con una persona mayor desde que yo era más joven porque ya eso Macapeta también es una persona mayor por decirlo de alguna manera pues eso me ha llamado siempre un poco la atención ¿por qué todo el mundo en realidad luego guarda dentro de él ya digo esa especie de sin sabor agridulce si yo tuviera ahora 20 años si yo tuviera ahora si yo tuviera ahora si yo pudiera ahora pues eso muchachos que aquello que soñéis por muy intentarlo ahora si podéis mañana quizá si es algo de esfuerzo bueno estéis lesionados y no podáis o bueno ya hayáis llegado a viejos y por el mismo motivo tampoco podéis hacer los mismos esfuerzos y bueno muchachos pues como os cuento no voy a alargar esto o más porque lo primero estoy bastante incómodo y bueno lo importante es eso haberle echado un ratillo haberlo aquí cuatro puntillos para compartir pues eso con vosotros con mis amigos y ¿qué queréis que se os diga muchachos? pues eso que somos uno que soy otro tú un ratillo que sonrisa que sonrisa